Sabe usted, el martes 16 de julio por fin será escuchado el colaborador eficaz en el caso en contra de los hermanos Valdez Pais, implicados en la muerte del abogado Rodrigo Rosenberg. Para este martes 16 de julio, el colaborador eficaz en el caso de los hermanos Valdez Pais, supuestos implicados en la muerte de Rodrigo Rosenberg, Mario Paz Mejía, será escuchado finalmente por el juez Oscar Sagastume, titular del juzgado tercero del ramo penal. Luego que la Corte de Constitucionalidad ordenara al juzgador fijar en un plazo de 10 días la declaración de Paz Mejía, quien padece una enfermedad terminal. Debido a la enfermedad de Paz Mejía, el juez aún no ha decidido si la audiencia se llevará a cabo en el juzgado o en el hospital donde se encuentra Paz. Mientras se establece el lugar de la audiencia, abogados defensores, el Ministerio Público y la CICIG ya se encuentran notificados. Con esta diligencia, se reactiva el caso de los hermanos Francisco y Estuardo Valdez Pais, que tras 36 meses en prisión preventiva, aún no aclaran su situación penal.